¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Dailies en el cual hablamos de algunas de las noticias de interés que han estado surgiendo durante estos días y de repente ha habido algunas que hacen como que crossover con cuestiones de tecnología. Recuerden que todos los viernes está el podcast de Noticias de Tecnología Express y al parecer se va a ir a tener programas diarios en febrero, pero bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Este y una de estas noticias que tuvo que fue como una especie de crossover, como menciono, entre el rollo del cine y el rollo de la tecnología y que de repente daba como que más. No sé si tristeza, pena ajena, qué onda, pero resulta que hay un grupo de Crypto Bros, como de repente se les puede llamar, que gastaron tres millones de dólares, más de tres millones de dólares en una copia del libro de Dune. Creyendo, al parecer, hasta donde se tenía la información, que habían adquirido el copyright de la obra, no? En realidad no, lo que lo que habían adquirido es una de las copias que hay sobre la Biblia de Dune de este del buen Jodorowsky, el cual hay alguna parte que está digitalizada y se puede consultar en Google Library. Ojo, porque no está completo ahí. Entonces los que les estaban echando tierra de que hay y pagaron por algo que se puede conseguir gratis este en realidad no, pero también aquí hay una cuestión y parte de los malentendidos. Pero bueno, este grupo que precisamente dice, pues vamos a adquirir, llegaron a una subasta. El libro fue ofrecido en Christie Paris, un lugar de subastas precisamente, y se compró por más de 100 veces el costo que tenían estimado, no? Entonces, en vez de costar alrededor de 25 mil a 35 mil euros, pues se fue hasta los 2.6 o 3 millones de euros, incluyendo ya las, como se dice, las comisiones y los impuestos. Y por un grupo que se llama el Spice DAO, no? Que es una organización descentralizada y que hasta donde se sabe, pues los miembros efectivamente creyeron que habían comprado eso. Y aquí es donde tenían uno en su cuenta de Twitter. Ellos lo habían anunciado de esta manera, no? Ganamos una subasta por 2 millones, 2.66 millones de euros. Y ahora su misión es hacer que este libro sea público hasta donde lo permita la ley. Y producir una serie animada original inspirada por el libro y venderlo a un servicio de streaming. Wow. Y el aporte, el apoyar proyectos derivativos para la comunidad, no? Entonces parte de lo interesante de esto es que, pues no, 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 no adquirieron ellos una obra original, sino que es un libro, precisamente una biblia para la adaptación de esto, de la obra que de una película que nunca se llevó a cabo y a final de cuentas, pues lo interesante y lo divertido fue de que que tanto en realidad creyeron que estaban pagando. Yo empiezo a dudar mucho sobre la veracidad de esto, porque a final de cuentas es algo que puede parecer como que un tanto estúpido. Ya en retrospectiva, igual los del grupo decían, pues queremos gastar y no importa qué es lo que vayamos a pagar, pero pagaron por un objeto físico, pagaron por un objeto físico. No, pagaron por un NFT. Es un grupo de un NFT y pagaron precisamente por el libro, perdón, para empezar a vender copias digitales. Y bueno, no este su meta, como aquí se mencionaba, es lanzar y déjenme comparto pantalla una serie de NFTs que técnicamente son innovadores y culturalmente disruptivos. Los primeros en su tipo y que este si llegaran a quemar el libro, la copia en física que tienen de libro sería una un stunt de marketing, una treta de marketing que se grabaría en video y el video se vendería como un NFT. Entonces aquí estamos viendo parte de los malentendidos y hay algo que no me canso de decir y de repetir. Pero bueno, para las personas que no estén familiarizados con estas siglas que de repente se pusieron de moda por por la por cómo se está manejando en el mercado, es que un NFT no es un objeto, es un non fungible toque o un objeto no tangible. Bueno, es un objeto, no es un objeto, pues es un objeto que no existe, es un objeto que no existe en el terreno físico. Y una manera que quede más claro para entenderse es que un NFT es más bien un proceso, no un objeto, es un proceso de registro de algo. Tú no poses el objeto original, sino poses como el certificado de autenticidad del objeto. Es como decir que tienes una copia certificada, tienes el certificado que dice que esa copia es algo, pero no necesariamente tienes el objeto. Y en este caso, pues físico no. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay búsquense programas de tecnología en los cuales se explica precisamente esto un poco más a detalle. Pero también aquí hay una cuestión. Tenemos muchas palabras que de repente han estado muy asociadas con el rollo, por ejemplo, de las películas. Matrix en particular tuvieron el lanzamiento de que fueron miles de NFTs relacionados con la última entrega de la película de Matrix. Y pues fue como es la película, la palabra de moda, pues este NFT todo. DC también lanzó un montón de NFTs de sus cómics para que la gente los pudiera tener y fueron gratis. Entonces, ¿qué valor tienen? Pues nada. Te estoy vendiendo un certificado de una imagen que te enlaza ese certificado al servidor en el cual yo almaceno la imagen. Pero si yo, si el servidor se cae, si yo borro esa imagen, pues a final de cuentas tú ya no tienes nada, pero tienes un certificado de nada. Entonces tú también tienes que respaldarlo. Pero bueno, después de tantas cosas, también les vamos a dejar. Recuerden que en las notas les dejo las ligas de lo que se está hablando precisamente sobre cuestiones de legalidad acerca del manejo de estos cripto grupos y sobre el manejo de propiedad de, híjole, propiedad intelectual. Y a final de cuentas, nuevamente, este no, tú, tú, si compras un JPG de un NFT de la Mona Lisa que te lo podría vender el Museo de Louvre, no eres dueño de la Mona Lisa. Estás certificando que tienes una copia validada de que es una representación de la imagen de la Mona Lisa. Entonces, pues bueno, ahí dejo esa lectura que está bastante interesante de Wyer. Esto es más reciente y hacen un análisis precisamente sobre la adquisición que veamos visto antes. Pero una forma en la cual yo creo que todo esto se puede relacionar y que podría ser más provechoso, sobre todo para el mercado internacional, tiene que ver con el manejo del blockchain. Blockchain es básicamente un registro en el cual todo mundo tiene acceso. Es un registro muy pesado y te dice esto es esto, esto le corresponde a cada persona. Y cosas como las criptomonedas, los NFTs se registran ahí y es un registro público. No está centralizado. Todas las personas que tengan acceso y que estén, sean parte del registro pueden acceder al mismo. Pesa un buen, no me acuerdo si ya estaba en 2.7 o 3 petabytes. Bueno, pesa muchísimo. Se tarda mucho en actualizar, pero son otros detalles. Pero lo valioso que tiene esto es que te da un certificado de autenticidad como lo mencionaba. Y, por ejemplo, hay cuestiones como un proyecto que se lanzó hace tiempo en Estados Unidos. Aquí en México no fue tan exitoso porque, bueno, en México no estaba de manera oficial. Y era Movies Anywhere. Básicamente tú comprabas una película de alguno de los estudios participantes. Aquí tenemos Apple TV, Prime Video, Voodoo, que es parte de Fandango, Google Play y YouTube, Microsoft Movies, Xfinity, Verizon y DirecTV. Y si tú comprabas una película de alguno de estos estudios y de repente tú la registrabas, comprabas la película, la registrabas. Podía ser una copia digital o podía ser una copia en físico que tuviera el acceso a esto. O sea, un Blu-ray con un código que te dice tú. Tú aquí certificamos que tú tienes una copia del episodio 4 de Star Wars. Esa película, después de hacer el registro, eso te certifica a ti como el propietario de dicha obra. Y la cuestión es que Movies Anywhere servía como para que hubiera comunicación entre los distintos servicios. Si yo la compré en Google Play, pero la película de Star Wars la quiero ver en Apple TV y ellos la ofrecen en renta o en venta. Pues esto se comunicaba y les decía a ellos, sabes que este cuate ya la compró, la puede llevar en tu servicio porque tienes un Apple TV o un Fire Stick o suscripción a Voodoo o Microsoft, lo que sea. Pero como tú ya lo compraste y estás certificando que es propiedad tuya, pues puedes tener acceso a esta, aunque no estés en el mismo servicio si no estás en uno dentro de los acuerdos. Eso en teoría funcionaba muy bien. Aquí en México nunca se lanzó. Los que comprábamos películas con este tipo de códigos aquí en México era otra página que de repente ya dejó de existir o ya no funciona y no podías registrar las películas que comprabas de Blu-ray y Región 1 de Estados Unidos, porque a final de cuentas es un servicio para Estados Unidos y aquí en México pues ya Valiste y Playtorade, la bebida en segundo lugar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer con esto? Pues a final de cuentas sería interesante si este tipo de tecnología y los NFTs como un proceso de registro que son a final de cuentas se relacionarán con la adquisición de películas y esto como está para el alcance público y para toda la humanidad serviría precisamente para que no tuviéramos esto centralizado únicamente en Estados Unidos, sino que cualquier persona que hace la adquisición de uno de estos productos de una de estas películas ahora con los servicios de streaming pudiera acceder a las mismas sin importar únicamente corroborando precisamente con la certificación de que tienes acceso a esta película. Entonces, tu película de Star Wars desde luego va a estar en Disney Plus, pero la vas a poder, si tú ya la habías comprado o pagado en otro servicio, vas a poder verla en los servicios en los que este está disponible. Y bueno, eso suena como que no es ni innovador ni nada y ya hemos tenido modelos que funcionaban, pero en la práctica, sobre todo para los espectadores internacionales, esto no funcionaba. Entonces, esto se podría implementar. Esto, esto, esto me refiero al manejo y al registro a través de blockchain de los títulos de autenticidad que pueden relacionarse con un NFT para que ahora sí finalmente tuvieras acceso. Y por ejemplo, si tú cambias y migras de país, no tuvieras que utilizar un VPN para acceder a la película por la cual tú pagaste, pero el contrato de licencia estaba, por ejemplo, con un servicio con Apple en Estados Unidos, pero ya no está en Apple Europa o en México. Sería precisamente como para solventar esas cuestiones y te lo muestra de una manera que fuera más fácil. Pero bueno, son únicamente algunos pensamientos. Son cuestiones en las cuales que creo que esta tecnología que ahorita te la están anunciando como muy platillo, porque son las palabras de moda, pero al final de cuentas tiene implicaciones y aplicaciones más pertinentes, más más inteligentes sobre cuestiones y problemas que tenemos actualmente, sobre todo para los usuarios internacionales. Pero bueno, además, imagínate, ya podrías comprarte tu Blu Ray de una película o versión digital, porque yo creo que ya somos pocos los que compramos todavía en formato físico y precisamente que te ofrecieran eso como un como un NFT y no que te ofrecieran como pasó en Matrix, un estilo, una imagen de la película a la cual está certificada y tú pagaste por esta. Voy a inventar 300 dólares. No, pues mejor dame el certificado de autenticidad de mi película, ya que la compré para que la pueda ver en cualquier servicio, no únicamente en HBO Max, sino ahora si quiero verla en Google Play o en Amazon o en cualquier otro lugar, pues pueda tener acceso a eso. Yo creo que eso serviría mucho mejor. Es curioso porque, por ejemplo, en los cómics se manejó mejor y es curioso porque Marvel, cuando daba cómics digitales en relación con Comixology, no tenías que ser alguien que estuviera en Estados Unidos, los podías registrar y acceder a su biblioteca, cosa que curiosamente no pasaba con servicios de streaming y video, pero es porque es algo más complicado y tiene otras perspicacias. Pero bueno, hoy terminamos con este programa rápido porque quiero seguir editando el proyecto de Matrix que está quedando bien chido. Ya voy más allá de la mitad. Espero que ya salga la siguiente semana a más tardar. Gracias a todos los que nos apoyan con sus suscripciones. Saludos a los que están, al buen Frankie, al buen Lalo, al buen Logan. Por ahí también tenemos a Ena, que de repente también nos apoyaba. No sé, Ena, por favor, suscríbete nuevamente. Mariana, que también nos apoya vía Patreon. Gracias a todos ustedes por apoyarnos con sus suscripciones directamente en el Patreon y van a ver sus nombres a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!